Todo el sufrimiento de la cruda realidad, la quiniela de la jornada nueve, todo sigue igual. Yo bien al fondo, bien hondo. Pero vámonos con los resultados. Me gusta eso, al fondo y hondo. Bueno, muy bien, acá están los pronósticos que vimos el martes por la noche. Un poquito de todo, ¿no? Acá coincidimos todos entre Santa Tecla de Alianza y por primera vez todos coincidimos. Veamos los resultados. El gran ganador fue Nelson y Álvaro. Muy bien, pero estuvo buena. 30 puntos para la fiscal, 30 para el pajarito y 30 para Camila. Así que está parejita esta última jornada. Vamos mejorando, vamos mejorando, muchachos. Veamos acá cómo está la quiniela consolidada. Entonces, Nelson, sí, arriba con 300 puntos. Camila con 250, 240, 210. 170 puntos para la fiscal. ¿Cómo dicen por ahí? La última será. No creo. Gracias por la porra, gracias por el optimismo. Esto empieza, Diana. Muy bien, ¿qué tenemos, mi querido productor? Nos vamos con Twitter. Algunos mensajitos, vámonos. Vente, Camila, y mira quién está acá. Roberto Hernández, nuestro deportista de tiro con arco, ya de camino al Mundial. Primero Dios, todos estos entrenos a tope den resultados para nuestro país. Primero Dios, ¿no? Está buscando un puesto dentro del top 10 del mundo. Muy buena suerte. Roberto, madre, ven. Vamos a otro tuit, por favor. Aquí está. Bienvenido, Atlético Marte hace oficial. Este día se unió nuestro nuevo guardameta, Derby Carrillo, quien se suma a las filas de Atlético Marte. Juntos somos más fuertes. ¿Está apulada la posición, no pájaro? Sí. Alguien se tiene que ir. Un mensaje. ¿Para quién? Bien, felices 200 años de independencia a Joshua Pérez y a la gente de El Salvador. Lo ponen en Miami. No ver la cantidad de equipos allá en Europa. También la Juve, lo felicitó. Conmemorando el Día de la Independencia de Centroamérica, de El Salvador en particular. No sé si tenemos más mensajes de Twitter. Aquí está. Ojo, cuidado con eso. Mucha fuerza, Martín, pone el Barcelona, porque hoy lo operaron y se podría perder toda la temporada. Está bebiendo sobre mojado, Cuba, man. Depende de la recuperación. Si de por sí ya estaba corta el rumore. Ahí se comienza a soplar el viento. Comienza a soplar el viento. ¿Va a llegar vos? Ay, se tiene. Ay, pájaro se tiene, va a llegar al Barcelona. Suena, no, suena, suena. Hasta aquí llegamos mañana siempre a la misma hora, 8 o 9 de la noche. Los esperamos acá en La Polémica. Bye, bye.